¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Rodolfito! ¡Buenos días, Rodolfito! ¡Un gusto allá! Hoy vamos a platicar en el segmento de salud con nuestro estimado amigo, el doctor Antonio Samarriva, diabetólogo. Con él vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento de las úlceras varicosas. Ponga mucha atención, por favor, porque muchas veces muchas mujeres pasan por esto. Y no mujeres, también no hombres sufren de esto. Mi estimado Antonio, comentanos, por favor, acerca de esto. Y bienvenido, porque sé que te estabas capacitando todavía mucho más. Muchas gracias, Giovanni. Siempre es un verdadero placer estar aquí con ustedes, tratando de hablar las cosas nuevas, pues, y que se puedan aprovechar. Así es. Bueno, pues como bien decía, las úlceras son una manifestación o complicación de padecer de varices. Y lo padecen en general la mayoría de los pacientes de que no se cuidan y no se atienden a varices, en general son mujeres, pero también pueden padecer la hombre. La úlcera es una solución de continuidad de la piel, ¿no? Es un agujero, ¿no? Ese agujero se forma debido a que la presión que tiene la sangre de las venas varicosas sobre los tejidos de alrededor de la piel, pueden verla ahí, provoca de que se vaya paulatinamente destruyendo la piel, falta oxígeno y comienza a abrirse. Entonces, estas úlceras, desgraciadamente, son muy, muy difíciles de curar porque es un proceso que se viene gestando a lo largo del tiempo. Entonces, estas úlceras pueden durar 5, 10, 20 años. He tenido pacientes de 20 años con una úlcera que comienza chiquitito. Algunas dicen, como que si fuera un piquete, y luego va creciendo, 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 hasta abarcar toda una buena extensión de la pierna. La mayoría de las personas que yo he conocido o que he visto que han sufrido de esto, siempre les aparecen en la parte como del tobillo, de la pantorrilla. ¿Por qué siempre aparece ahí? Porque como viste, ahí es una zona de declive, ¿no? Es de una zona que está abajo y entonces el problema de las varices es que no puede subir la sangre hacia el corazón debido a la insuficiencia de la pálvula. Y entonces se comienza a almacenar sangre hacia abajo, aumentando la presión, se engordan las venas, se debilita la pared de la vena y se rompe. Y entonces ahí se genera la úlcera. Entonces son áreas de declive. Entonces, ¿por qué se perpetúa esto? Bueno, porque la úlcera siempre tiende a cerrar de una u otra manera. Sin embargo, si no se le quita el factor que hizo la producción de la úlcera, entonces se vuelve a cerrar. Uno ve cuál es la vena que está afectando a ese sector y la puede cerrar con métodos de escleroterapia o bien puede sacar ese tubito que es el que ha estado molestando y la úlcera logra cerrar. Ok. Y al cerrarse ya no se vuelve a abrir porque ya quitamos el... Entonces me pueden decir, bueno, pero la vez pasé a eso para una señora y se le curó la úlcera, estuvo seis años sin la úlcera y volvió. Ah, bueno, entonces hay que volverle a hacer otro estudio para ver qué otra venita es la que está. Pero tiene complicaciones entonces con los diferentes tipos de venas. De hecho, cuando me preguntan a mí, casualmente ayer me preguntaba una señora, bueno, pero tengo la garantía de que no me vuelve. No, el cuerpo humano, la biología no es matemática, le digo. No sé. Mientras usted tenga un sistema circulatorio, cabe la posibilidad de que esas venitas se vuelvan insuficientes. ¿Y esto por qué da? Bueno, eso se da usualmente... ¿Es genético? Genético, el trabajo, los embarazos... ¿El trabajo, mucho tiempo de pie, mal... De pie, sentado... Ok. En desquilio. ¿Medias? Sí. Decía lo de embarazo, las hormonas anticonceptivas, el fumado... O sea, hay diferentes factores. Sí. ¿La diabetes puede ser? La diabetes es un complemento que nadie quiere porque recuerda que una de las principales alteraciones de la diabetes es el pie diabético. Entonces, si es diabético y tiene varices, entonces tiene que cuidarse mucho más porque si se le hace ese hoyito ahí, se convierte en pie diabético y está proclive a que sea amputado. Entonces, la lucha para evitar eso es enorme, pero se logra. Muchas veces hemos hablado de esto y usted decía una vez que hay síntomas. Esto empieza como una celulitis, empieza como una mancha. Muy bien, correcto. Lo primero que se observa en la región donde se va a formar la úlcera es un cambio en la coloración. Ok. Se comienza a poner cafecito o se pone rojo, oscuro o bien rojizo y se observa definitivamente que ya se va haciendo un área redondita. Entonces, en ese momento hay que ir donde el médico para ver qué cosa está pasando ahí. Puede ser cualquier cosa, puede ser un hongo, puede ser un piquete, pero hay que ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor es eso. A lo mejor es que hay una insuficiencia crónica que ya está haciendo alteraciones de la piel y entonces comienza a verse la manchita esa. Aquí en nuestro país hemos visto que la gente se lo trata muchas veces por tratamiento artesanal. O sea, no sé qué palabra ocupar, pero es por lo que le dice la vecina, le dicen los abuelos. Entonces se ponen fomentos, se ponen una venda, se ponen plantas, se ponen una crema y no van al doctor. Y entonces cuando vemos, vos decías que va desde un puntito y cuando miramos ya es una abertura tan grande que ya no es de ponerse eso. Hay que no ver de emergencia en un hospital. La verdad es que lo que se hace en todo ese periodo de utilización de una serie de cosas artesanales, como decís vos, lo que se hace es complicarla. Y cuando llegan donde está el boya, que pasaron por todo eso, ya es complicado con infecciones. Mira, lo que pasa es que en la úlcera, en el agujerito ese, se encuentra lo que llamamos un microfilm, microfilm que la recubre y ese microfilm desgraciadamente está poblado por bacterias, por hongos, etc. Lo que pasa ahí es que hay una especie de pequeño universo donde se están dando una serie de reacciones bacterianas que causan resistencia a los antibióticos y toda la cosa. Entonces si no la tratas adecuadamente y quitas todo ese microfilm, entonces se da perpetuaria hasta que, de una sepsis, pues. Entonces, hay muchísimos, actualmente apareció ahí en la imagen una suerte como de bota, pero parecía como que estuviera quebrado. La verdad es que lo que tiene ahí es una gasa. Es una gasa y esa gasa va envuelta en óxido de zinc. Esa gasa va envuelta en óxido de zinc. El óxido de zinc, básicamente lo que hace es destruir ese microfilm, mantiene húmeda la herida para que puedan las células crecer, pero también además tiene libre de bacterias y todo lo demás y proporciona una estructura fija para que las várices no sigan haciendo sus efectos sobre esa úlcera. Entonces, se puede dejar ahí hasta 3, 4 días incluso. Se quita los 4 días, se ve la mejoría, se vuelve a poner, se cura, se vuelve a poner. Pero una de las cosas importantes es no estarse manoseando cada rato, porque vos decías, se pone hoja de mango, se pone... Todo, de fomento, ¿verdad? Una serie de cosas que más bien eso lo que hacen es a veces complicarla con infecciones o a veces también cuando se lavan, destruyen lo que ya se formó. Entonces, este tipo de tratamiento lo que permite es de que se vaya formando la cicatrización, pero que no se destruya nuevamente. Entonces, ahí sí se va progresando. Y entonces, úlceras de que han tenido años de estar mal, bueno, una vez quitado la adena, ¿no? Entonces, se logran restablecer en 3, 4 meses, pues. Y se ve, obviamente, que la persona se siente con esta recuperación y mucha satisfacción. De condiciones de vida es enorme. Y, obviamente, algo que vos hacía mencionar es que esto es una situación que no te vuelva a aparecer. Hay que, obviamente, cuidar, hay que dar un tratamiento, hay que estar siendo vigilante de forma constante cada cierto tiempo de cómo están tus venas para evitar estas situaciones. Es decir, si vos, digamos, tenés un problema pulmonar porque se sumó un fumador y entonces dejas de fumar y a los 7 años te hacen la prueba de pulmón, estás bien, pero te vuelves a fumar y entonces te vuelves a recaer. O sea, después del poquito con el COVID. O sea, todos nos tenemos que estar revisando los pulmones después del tiempo que te dio, pues. Exactamente. Un año, año y medio después que esté sufrido esto para ver cómo están nuevamente. Sí, esto es como que tenga un carro, que tiene que estar el aceite, el agua, es decir, amortiguadores, todo. No somos perfectos, pues. Tenemos toda una serie de debilidades que tenemos que estar ajustando. Así es. Pues, hermano, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes que están pasando por esto y quieren un seguimiento y tratamiento con vos para poder superar estas várices? Bueno, estamos en Clínica Cardiológica del Valle. Pueden escribir en WhatsApp al 888-23386, 888-23386, solo mediante chat, ¿verdad? Y ahí, pues, se le explica y se le hace también un descuento de cortesía por estarnos viendo aquí. Ahí dicen que, ¿a dónde le hubieran que decir sí? Si no, no hay descuento. Gracias, mi estimado Antonio Zamarriba. Me siento un gusto, ¿viste? Te vengo por acá. Igual, igual, igual. Muchas gracias. Para hablar de estos temas, que sabemos que muchas personas sufren de estas circunstancias. Exactamente, exactamente. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Gracias. Denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.